Ay, Ángel, espérame un segundo, creo que se acaba de ser miedo, Ángel, ya no lo puedo soportar. Está bien, si gusta, si gusta, si gusta, ya la, la conversación, señora. ¡Lárgate! ¿Señora, está bien? ¡Que me escucha! ¡Señora! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Señora! ¡Hija, ¿qué tienes? ¡Ay, qué es eso! ¡Lárgate! Señora, señora, por ese momento, señora, Victoria, ¡Señora! ¡Bueno, señora! ¡No, muérete, pendeja! Bienvenidos a Pasillo Infinito, el lugar en donde invocamos tus miedos más profundos. Bienvenidos a Pasillo Infinito, les saluda su servidor y amigo Hernán Almaguer en un nuevo podcast de esta semana, el cual va a ser bastante interesante. Bueno, este episodio vamos a tratar como la semana pasada fue el caso Clarita. En este es un video y un caso muy especial porque de alguna manera fue el que llevó a Pasillo Infinito, a viralizarse, principalmente en las redes sociales que en este tiempo eran Facebook. Que básicamente fue en Facebook y me parece que en Twitter se empezó a compartir esta... Este fue de los primeros videos que publicamos y fue lo que de alguna manera el que nos hizo llegar a muchísima gente porque se empezó a compartir de una manera inmediata y expansiva y eso hizo que el canal creciera bastante en cuanto a sus suscriptores y obviamente seguidores que hay muchos que hasta la fecha siguen con nosotros. Bueno, vamos a escuchar un caso de un locutor de Chihuahua, en el cual hice una llamada que estuvo inspirada en las llamadas de Juan Ramón Sainz, de La Mano Peluda y también del gran Víctor Manuel Barrios Mata. Y pues vamos a escucharla sin más para después platicar y ver qué pasó con todo y que realmente qué fue lo que sucedió y qué pasó después con este locutor, que su historia es aterradora y fascinante a la vez. Muchísimas gracias. Buenas noches, Ángel. Así es, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Pues no quisiera darte mi nombre, pero pues bueno, soy la señora Victoria. Señora Victoria, buenas noches, cuénteme. ¿Usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween, alguna historia de terror conocida o bien algún amíndote de una persona cercana a usted? Platíquenos. Este, mi hija, bueno yo me divorcié cuando mi hija tenía nueve años y pues me quedé sola desde entonces y ahora ya tiene diecisiete y pues ya ahorita treinta y siete años. Ajá. Hace como cinco meses, mi hija Natalia pues empezó rara. Bueno, ay, no te quería decir el nombre, pero pues ya lo pronuncié. Vamos, no importa, vamos, no, sí, sígueme platicando. Sí, mira, este, empezó a comportarse bien raro. No sé, se juntaba con otras amigas y algunas mayores que ella, pues. Yo sentía como que la estaban cambiando y pues la verdad no, no sé, empezó a vestirse diferente, andaba toda de negro, se veía distraída, pues de la escuela no daba los mismos resultados. Ella siempre ha sido una hija excelente, obediente, con buenas calificaciones y pues desde entonces empezó todo, empezó todo mal. Sí. Pues mira, una vez me mandaron hablar de la escuela de ella, yo estudié en el bachiller, y pues yo me di cuenta de que todas las mamás éramos divorciadas y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la ouija y que tenían fotos de los maestros y de alumnos, así como si estuvieran haciendo brujerías. No sé, la verdad eso me dio mucho miedo y me desconcertó. Y luego, ¿usted no acudió a la escuela, no sé, con los directivos a ver qué estaba pasando? Sí, sí fui, pero pues todas las mamás ahí estábamos reunidas y comentábamos de lo que había pasado. No nos explicábamos qué era. Lo que sí nos dimos cuenta era de que una de las mamás, la que creemos que las indució en esto, no había ido, no había asistido. Entonces, pues, como fue fuerte la falta que ellas cometieron, pues la suspendieron y ahorita está sin ir a la escuela y me trata súper mal, me grita, hasta parece como si alguien estuviera dentro de ella. Se comporta de una manera muy extraña, la verdad estoy bien, bien preocupada. Sí, ya no sé, no sé qué hacer con mi hija. El otro día encontré en su cuarto, abrí el clóset para, pues, para arreglarle, porque ya ni de eso se ocupa, no se asea, no limpia, no hace nada. Abrí el clóset y encontré una foto de su papá rodeado de velas negras. Y en eso ella entró y me amenazó, me gritó horrible, me dijo muchas cosas, groserías. Me amenazó con el cuchillo, me dijo que yo había matado a su papá. Yo le decía, no, hija, no entiende, tu papá está fuera de aquí. Yo no lo he matado, tu papá no está muerto. Y como que ella se resistía y en eso me enterró su cuchillo en la cama, porque como que ella sintió que estaba fuera de lo que ella estaba haciendo. Y ella misma como que platicaba con alguien, decía, no, no, mi mamá no mató a mi papá, ella no fue, mi papá está vivo. Ah, caray, o sea, empezó a gritar eso, refiriéndose a quién o qué. No sé, no sé, es como si, como si alguien estuviera hablando por ella, como si estuviera poseída, no, estaba bien mal. Y ella invocaba a alguien que se llamaba, o le decía Belzebú o algo así. Y que ella decía que yo, que yo había matado a su padre, pero no, no la podía hacer entrar en razón. Se tiró al suelo, se empezó así como a convulsionar. Y yo la quería calmar, pero me retiraba, me pataleaba. Y ya no sabía, no sabía qué hacer. De repente así como que entró todo en calma. Me acerqué, la abracé, le dije, hija, vamos a tirar esa huija, eso no te está haciendo nada bien. Ya tienes que quitarte de esas cosas satánicas. Y ya, vamos por la Biblia, empezamos a rezar y rezar y rezar. En ese instante, ella otra vez como que se transformó, me quería golpear, no sé, como que me quería matar, me quería hacer daño. Yo salí corriendo a mi recámara, me enterré, me decía que me odiaba, decía que yo iba a morir, que porque yo había matado a su padre, no, me siento bien mal, bien mal, siento como escalofríos, como mucho frío, no sé qué pasa. Victoria, señora, está bien señora, señora, bueno, pues parece que hemos perdido la llamada. No, no, aquí sigo, Ángel. Si, si gusta, aquí podemos dejar la llamada, no hay problema. Perdóname, es que no sé qué me pasó, me sentí mal, te digo que mi hija me odia, me quiere matar, me dice que la deje en paz, no sé, se le voltean los ojos, se transforma muy feo. Señora, usted ha tratado de, vaya, de ser como un especialista, un psiquiatra o algo así. Pues la verdad, hace poco hablé con un padre y me dijo, sabes qué hija, vamos a tener que ir a tu casa y llevó agua bendita y empezó a hablar, a platicar con ella, pero no sé, no sé, ya qué le pasa. Él empezó a rezar y él empezó a echarle agua bendita, pero se transformó completamente, empezó a oler muy mal, así un, no, pues no te puedo explicar la forma en que ella se puso. Se le echó encima al padre, empezó a golpearlo y el padre seguía rezando, seguía rezando, pero no podía contra ella, se defendió. Corrimos al cuarto a encerrarnos porque estaba, estaba endemoniada, no, no sabíamos qué hacer. Ay, Ángel, espérame un segundo, creo que se acaba de, qué miedo, Ángel, ya no lo puedo soportar. Está bien, si gusta, si gusta, si gusta, ya la, la conversación, señora. ¡Lárgate! Señora, ¿está bien? ¡Ya no se escucha! Señora. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Señora. ¡Señora! ¡Hija, ¿qué tienes? ¡Ay, qué es eso! ¡Pága eso! Señora, señora, por un momento, señora. ¡No, déjame! Victoria, señora, bueno, señora. ¡No, fuérase pendeja! ¡Déjame el fondo, me lejos! Señora, señora, ¿está bien? Señora. ¡No se metan, pendejo! Tú y todos los que escuchan van a morir. Y bueno, esa fue la llamada que publicamos en el año 2015, en donde fue de alguna manera el boom de lo que fue nuestro proyecto Pasivo Infinito y es uno de los videos que más vistas ha tenido, porque se empezó a viralizar la idea de quien escuchaba como este tipo, que en ese tiempo, ¿no? Eran lo que eran las creepypastas, se empezaba a difundir la idea de que quien escuchaba este audio iba a sucederle algo, ¿no? Así como estos contextos del aro y este tipo de películas interesantes. Pero bueno, esta llamada es muy, muy, muy interesante. Yo la escuché y yo la verdad cuando lo hice me dejé guiar con lo que venía, porque pues obviamente no tenía yo un contexto de lo que era. Y básicamente fue que el locutor de Chihuahua llamado Ángel Ordóñez, el cual tenía dos, me parece, dos programas de radio en ese tiempo, en una época de Halloween hizo esta llamada y fue básicamente un programa especial y fue hecho con una, básicamente fue una broma. O sea, hizo su broma y fue, se te tornó muy, muy real en ese aspecto. Entonces cuando no tienes ese contexto de que pues realmente la llamada no era real, pues sí como que sí te impacta porque la, aunque sí se nota un poquito sobreactuado por la diferencia ya de las llamadas que posteriormente fuimos publicando, la verdad es que el mensaje es muy impactante. Pero bueno, independientemente de eso, lo interesante es ver qué es lo que pasó y qué es lo que hizo este locutor, o sea, si algunos lo conocen, vamos a recordarlo, pero básicamente es una historia de terror lo que le sucedió a este joven, más bien lo que hizo este joven. Y obviamente en la, en lo que es el, el locutor era originario, era un joven de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, en México. Y pues resulta que joven en el año 2010 comete un asesinato brutal, ¿no? Pero vamos a leer, les voy a leer lo que es este, todo el caso que publicó el diario de Chihuahua, en el cual este narra todo lo que sucedió. Entonces comenta que en el año 2010 la fama locutor de radio, este causó conmoción en el estado al asesinar y violar en su departamento de forma brutal a su novia María Isabel Márquez Vázquez, de 15 años, fíjense bien jovencita. Los agentes policíacos describieron la escena del crimen como una de las más violentas que hayan visto. Afectado porque ella no quería continuar con la relación, el 30 de agosto de ese año, Ángel Ordóñez, de 21 años, forzó a su pareja a estar juntos por última vez, sin que la joven sospechara lo que la verdad no quería hacer. Ángel nunca pudo disimular el coraje que le causó que María Isabel terminara con él apenas unos días antes. Incluso en uno de sus programas llegó a expresar su frustración de haber sido cortado y envió un mensaje velado sobre lo que iba a ser. ¿Ustedes creen en el amor eterno? Preguntó a su audiencia. Yo no, porque a mí ya me tronaron. A mí me duró cinco meses. Alguien me dijo loco y hoy voy a disfrutar de esa locura. Comentó en una de sus últimas ediciones del Mañanero, uno de los programas que conducía. Fíjense, estaba ya como que avisando lo que iba a hacer y básicamente fue por una cuestión de despecho. Bueno, vamos a continuar con la nota. Y obviamente todo esto tiene un origen muy macabro, porque básicamente fue un crimen pasional y el cual fue abominable y fue uno de los más atroces que se llegó a cometer en esa localidad. Continuamos con la nota. Pareciera como si él hubiera planeado el asesinato, dijo una tía de la víctima, sobre todo cuando unas horas antes el del alevoso feminicidio escribía en su página de Twitter sobre el tema de tratar en su programa nocturno. La verdad sobre el famoso dicho, hasta que la muerte no se pare. El día del crimen, Ángel Ordóñez acudió al CEDART, instituto donde María Isabel Vázquez cursaba el primer grado de preparatoria. Por la fuerza la llevó a su departamento en Barrio Norte, atrás del tectel Monterrey, donde la muchacha estudiaba. Ya en la casa el sujeto le reclamó el cortón. Ella no creía nada con él, pues ya había advertido su carácter violento. Sin embargo, el exlocutor la violó y después de eso obligó a María Isabel a grabar un audio suicida que él mismo escribió. Entonces él quería que la chica básicamente dijera que se iba a suicidar. Bueno, al negarse a intentar huir, Ángel la golpeó brutalmente, la azotó contra la pared y la estraguló usando cables de micrófonos. Ya muerta, tuvo relaciones sexuales con el cadáver y después intentó suicidarte para consumar su amor, pero no lo logró. Él mismo llamó al número de emergencias para pedir ayuda, ya que estuvo dos días en coma. Después de cometer el suicidio, pues intenta suicidarse, pero pues obviamente falló aquí en este contexto, aunque la pagó las consecuencias porque estuvo algún tiempo en coma. Fue tan bestial la golpiza que Ángel Ordóñez le prepuñó a la joven quinceañera que el ataúd con sus restos nunca fue abierto para evitar el dolor de sus familiares. El joven rostro de María Isabel quedó de tal forma de figurado que era imposible reconocerla. Fue sin lugar a dudas un crimen brutal, con brutal ferocidad, perdón, dijeron las autoridades. La joven presentaba desgarros en sus genitales, la cual evidenció que fue violada con ferocidad, según determinaron los médicos forenses y criminalistas. Mientras tanto, sus padres alarmaron por la tardanza que acudieron a la escuela, pero nada lograron, pues por ser de reciente ingreso, María Isabel no era muy conocida. En su desesperación llamaron a la casa de los padres de Ángel en Ciudad Cuauhtémoc para preguntarle por la dirección del exnovio, pero el padre se mostró muy cortante y solo le dijo el nombre de la calle, pero no el número. Y debido a eso tardamos mucho tiempo en dar en la casa. A mí se me hace que ya sabían del asunto, pero se escuchaba que su mamá lloraba y debido a eso tardamos mucho tiempo en dar con la casa, dijo una tía de la víctima. Fíjense, todo lo que sucedió en este sentido con este joven, con un desequilibrio mental a alguien aquí en este tipo de cuestiones. Sigamos con la nota. Ángel Ordóñez contaba con una gran popularidad entre el sector juvenil pues tenía dos programas en la estación de radio La Nueva en el 88.5 FM. El primero denominado El Mañanero, de 7 a 8.30, en donde contaba chistes y tenía personajes caracterizados por él mismo que lo acompañaban durante la transmisión del Morning Show. Por la noche conducía el programa titulado Hotline, el cual tenía una dinámica de involucrar a los radioescuchas, 90% jóvenes con temas cotidianos para este público como el primer beso, el primer amor, sexo, etc. La juez Delia Valentina Méndez lo condenó a 30 años de prisión. Él solo dijo, entendido señora. Fueron las últimas palabras de Ángel al escuchar la sentencia y estar ahorita pagando una cadena de 30 años en prisión. Increíble que obviamente mucho de lo que sucedió, como la nota del diario de Chihuahua, se comentaba que tenía esta tendencia a hacer las cosas de este tipo de cuestiones de alguna persona desequilibrada, pero lo relacionaban con que algo había pasado en esa llamada que se había realizado unos años atrás. Pero obviamente yo en lo personal dudo que tenga algún tipo de relación. El tipo estaba totalmente desequilibrado y en una situación en la cual ya no tuvo el control, pues decidió actuar de esta manera. Entonces este es uno de los casos más impactantes que se ha venido dando relacionado con una llamada de terror. Más que nada porque el autor fue después partícipe y fue que ahora sí que hizo, cometió un crimen atroz contra una jovencita que pues tuve la desgracia de relacionarse con él en este sentido. Y como este tipo de cuestiones se ha habido mucho en este, aunque estaremos un poquito del contexto paranormal, sí es muy interesante todo lo que sucede a partir de lo que fue esa llamada aterradora donde una chica maldice a los radioescuchas y regresando a la anécdota que sucedió en lo que fue el canal de pasivo infinito cuando se publicó, pues básicamente fue esta superstición, podríamos llamarlo de alguna manera, que se empezó a contagiar y hizo que mucha gente empezara a descubrir nuestro canal, empezara a seguir nuestros videos y pues hasta la fecha sean unos de nuestros seguidores en ese aspecto y la realidad es un documento al cual yo le tengo muchísimo aprecio porque fue de alguna manera la catapulta a lo que ha sido que este gran proyecto que lleva ya ocho años en el aire, cumple este año ocho años, o sea pues del agrado de todos ustedes, nuestra querida comedia infinita al cual como cada programa les comentamos, estamos profundamente agradecidos por seguirnos tanto tiempo y bueno la anécdota no es menor porque pues ya el locutor de esta llamada resultó ser un feroz asesino que el cual cometió un crimen abominable y por suerte ahorita ya, no por suerte sino de alguna manera hace su justicia y ahorita pues ya está pagando las consecuencias de sus actos en la cárcel pues ya 30 años ya lleva creo que 13 años en prisión y pues bueno este fue el documento que este que el cual tenemos alguna una este un aprecio y un anecdotario muy interesante en el canal de pasillo infinito y pues vamos a seguir nosotros con este interesante proyecto de los podcast de mostrarle todos tanto lo que son sus casos que nos envían cada semana como son este tipo de anécdotas y cosas que pues ya para los verdaderos fans de pasillo infinito pues es interesante saber cómo se ha desarrollado a través de los años este proyecto y los casos a los que hemos tenido acceso y que son muchos, muchas las llamadas por lo menos tengo unas 3, 4 en mente que de las cuales podemos platicar largo y tendido en muchos aspectos como les comentaba, repetir la llamada hasta el final se comprobó que era una broma de locutor pero lo interesante es después en qué se convirtió ese locutor, una historia brutal la que tuvimos esta noche pues muchísimas gracias, vamos a vernos, nos escuchamos la próxima semana en el cual vamos a seguir con este con este proyecto, no dejen de enviarnos nuestros, perdón, enviarnos sus casos, enviarnos sus audios sus anécdotas a portespacillo arroba y mil punto com, nos van a estar esperando vamos a seguir transmitiendo todo lo que ustedes nos comparten en este podcast de costumbre cada semana y pues nos vemos la siguiente semana les parece con otra plática interesante sobre todo lo que ahora ahora ya fue otro de los temas que en realidad a mí también me ha gustado mucho desde que soy un adolescente que es la nota roja, de hecho yo tenía quien me conoce en algún momento yo tuve un blog que se llamaba sangre y plomo que igual trataba todo este tipo de casos y yo así como en pasillo infinito mostraba evidencia sobre este tipo de material que era brutal, entonces obviamente ese proyecto aún está un canal de youtube que los invito a visitar que se llama sangre y plomo, ese es un servidor y trae unos casillos así que hicimos en algún momento, por desgracia pues ya las normas del internet en general ya no sólo de una plataforma sino en internet pues ya tiene muy restringido este tipo de material que de alguna manera es bueno porque si era muy era muy shockeante en algún momento y bueno pues ya aquí se juntó de alguna manera esas dos proyectos que he tenido y a los cuales amo con todo mi corazón que han sido de mi creación y que les debo demasiado igual que a ustedes pues bueno muchísimas gracias nos vemos la próxima semana en otro podcast y pues se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Maguer y hasta la próxima